Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen en las mejores manos Tienda Dale Albo Ven por tu camiseta oficial del Albo Plantelta no se puede decir que mejor que nunca Pero estamos bien Nosotros dejamos atrás lo que pasó en la Copa Libertadores Y cuando perdimos con la Universidad de Chile Ya eso ha pasado Y ahora nosotros solamente estamos pensando en las tres finales que nos quedan Y la primera final es con O'Higgins Y vamos a dejar la vida por dejar los tres puntos acá en casa Dando rápidamente vuelta a la página O uno como jugador Tiene que quedar eliminado De una Copa importante Y perder con el archirrival Duele bastante Pero ya al otro día Ya tenéis que dar vuelta a la página Y que viene otro partido el fin de semana Y que tenéis que luchar la muerte para clasificar a los play-offs Lo personal es la adaptación Llegar a Colo-Colo no es fácil Jugar en Colo-Colo no es fácil Se me vio un poco tímido Un poco rático los primeros partidos Pero creo que desde que empecé a jugar al Colo-Colo hasta ahora He cambiado mucho Y creo que lo he ratificado Estando en el puesto por titular varios partidos Claro, me parece que estoy como solo de lateral Si es que no estoy yo Improvisa el mingo Pero solamente demostrar en la cancha Y en este caso Diciéndole un poco al profe Tolo De que yo puedo Y que tengo que ser el lateral izquierdo de Colo-Colo Si, uno trabaja para eso Uno trabaja día a día Primero para ganar un puesto En el equipo titular aquí en Colo-Colo Y si es que viene algún llamado Alguna selección o algo Bienvenido sea Uno siempre está dispuesto a Y es la ilusión de cada jugador Llegar a la selección chilena Yo soy Patricio Jerez Y le digo a los hinchas Que nos tengan un poco de paciencia De tranquilidad De que vamos a sacar esto adelante Y que no me cae duda Que si nosotros clasificamos los play-offs Hay una muy buena cuota para salir campeón Este segmento fue auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen en las mejores manos Pinturas Tricolor Pinturas Tricolor ¡Gracias por ver el video! Pinturas Tricolor Pinturas Tricolor Gracias.